Ok, eh, la misma mierda, mismo color, la misma mierda, chao, yo creo que lo voy a ir a ver, si no bueno ni una weá Esta leche me sabía muy cochina al principio, como muy maldita, ¿no? Qué difícil, weá, no sé, weá, como muchas, está claro, weá, no Está muy cochina esta weá, es que las dos me saben como mal, weá Uy, no sé, no sé, esto no es fácil, weón, es la misma, ay, pensé que me estáis trolleando Ya, ahora sí, ahora sí, ya, esto es Santa Clara, sí, weón, gané de todo, gané de todo, weón, vayanse a la chucha Gané de todo, weón, gané de todo Ok, se escucharon un mariacho afuera, no, dale, guacho, weón Ya sé cuál es cuál pone el dolor, porque antes lo hablé ¿Cuál es cuál? Me voy a arriesgar, ya está la N-R-Plex y ya está la N-R-G Repítelo N-R-Plex y N-R-G Sí Bueno, es que el olor es demasiado Ya, chiquillo, último, Santa Clara y Nutri Santa Clara y Nutri clásica, matofaka Pues de esta parte Es que a mí no me gusta la leche Es que... Al tiro ya Al tiro A ver ¿Cuál es? Santa Clara y Nutri Oh, el toque, sí, sí Sí, bueno, es que, no, el olor es muy fuerte Y me acuerdo perfectamente que está la olí O sea, cuando lo serví, te saltó mucha espuma Y esta no, y esta no tiene nada de espuma Pero esta, tiene estas pequeñas burbujitas en los lados Si le das like, retirás esa leche donde tú quieras Guón, qué rabia, guón, me diste ganas de pegarte en todos los higos Gracias por verlo Vamos a ver Sí Gracias